Están los lacto-vegetarianos, que dejan el huevo a un lado. Entonces, estas personas pueden enfrentar problemas relativos al complejo B, vitamina B12, ácido fólico, y también pueden haber problemas relacionados con el hierro. Después están los pisitarianos, es decir, que comen vegetales y incorporan en su dieta todo lo que son pescados. Luego están aquellos vegetarianos que son macrobióticos, es decir, son personas que exclusivamente se vuelven más restringidos en su dieta, consumen básicamente granos y legumbres. Ahora, hay otros vegetarianos extremos, los frutífagos, es decir, ellos consumen solamente fruta. La filosofía indica que al sacar el fruto del árbol o de la planta, no dañan la planta, pero ellos no comen lechuga. ¿Por qué? Porque al comerse la lechuga, desaparece todo el vegetal. Y como ellos están comprometidos con la vida, dejan este tipo de vegetal a un lado. Entonces, ellos enfrentan a su vez dietas más extremas.